Bienvenidos, históricamente la industria de la construcción está asociada al mundo masculino, pero sin embargo empresas como Holcim cuentan con un programa de mujeres constructoras, ConstruActoras, que intenta revertir esta tendencia. Y también estamos hablando de capacitación para las mujeres para que tengan sus herramientas y puedan tener su empoderamiento. Tengamos nosotras nuestro empoderamiento, también por eso está presente ONU Mujeres en esta charla que vamos a tener. Gracias chicas por estar con nosotras aquí presentes. Estamos con Cecilia Gladstein, que es la directora de recursos humanos de la compañía cementera Holcim, y con Lisa Solminaro, que es coordinadora de proyectos de ONU Mujeres. Es un placer tenerlas a ambas y pienso primero en el mundo de la construcción y automáticamente pensamos que es un mundo muy masculino, muy masculino Cecilia, pero va cambiando eso. Exactamente, es una creencia fundada porque de hecho vemos que hay una tendencia de mayor presencia masculina que femenina. De alguna manera para corroborar esa información, en el año 2022 iniciamos un programa que se llama ConstruActoras para entender genuinamente cuál es el posicionamiento de la mujer dentro de la industria de la construcción y desde ahí entender qué palancas tendríamos que mover para ayudar a que este diálogo se genere y se produzca un proceso de cambio que deje de ser tan masculino. ¿Y cómo hicieron? ¿Qué es ConstruActoras? Yo me anoto por si tengo curiosidad, quiero conocer, por ahí siento que puedo tener cierta habilidad y quiero dedicarme. Bueno, hubo todo un jacatón de ideas que trabajamos y abrimos a la comunidad, de este proceso se eligieron dos ganadores y estas ganadoras están íntimamente relacionadas con la industria de la construcción, una de ellas que apunta precisamente a todo lo que es la formación técnica y la educación de la mujer para empoderarla como bien decías y puedan ganar estos espacios y por otro lado una persona que se dedica a la construcción y remodelación que trabaja exclusivamente con mujeres abriendo este camino para que muchas otras se puedan proyectar y sumar. Pero no es algo que uno tenga que pensar, bueno, la fuerza, la capacidad, tengo que espantar paredes, no es tan así, lo podemos hacer perfectamente. Exactamente, sobre todo con temas ergonómicos y de salud y seguridad en el trabajo, cada vez hay más evolución respecto a qué herramientas y de qué manera usarlas correctamente y actualmente son un 5% de mujeres que están ocupando posiciones dentro de esta industria, por lo tanto hay un vasto campo para seguir ganando y que estas mujeres puedan, como bien decías, identificarse como que en la construcción es un ámbito donde se pueden autorealizar y ganar independencia económica para desde ahí generar un futuro distinto para ellas y para sus familias. Totalmente. Lisa, ONU Mujeres se creó en 2010. Sí. ¿Qué buscan ahí? Bueno, como bien decís, es la agencia más joven del sistema de Naciones Unidas y es la organización que se dedica a la promoción de los derechos de las mujeres y a emprender, digamos, a través de programas, proyectos y de iniciativas la igualdad de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Es difícil porque depende también, uno de mujeres es global y después la realidad de cada una de nosotras es distinta, acorde, no solo en la Argentina, porque por ahí venimos de las grandes urbes nosotras, pero si me comparo con o nos comparamos con mujeres del norte o de la Patagonia, también tienen otras realidades y otras necesidades. ¿Cómo hacen para que todo eso pueda entrar en un programa? Sí, es muy interesante lo que planteas porque justamente lo que traes a cuento es esta perspectiva desde la cual hay que trabajar y es pensar que dentro, digamos, el género es un factor de discriminación, pero cuando intersectan con otros factores, como puede ser el lugar de origen, la condición socioeconómica, si son migrantes o no, las mujeres indígenas o afrodescendientes también van aumentando los factores de discriminación que hacen que las brechas entre varones y mujeres se amplíen. Por lo tanto, siempre, digamos, de la perspectiva de género, todos los abordajes que se hacen son siempre pensando en cómo interactúan todos estos factores y de qué manera, digamos, abordar particularmente, localmente, desde una mirada de igualdad, pero atendiendo a estas particularidades para que las iniciativas que se lleven adelante puedan ir reduciendo las brechas de acuerdo a cada uno de estos elementos y el peso específico que tienen en la situación de las mujeres en particular. Lisa, y una mujer que a lo mejor nos está viendo, nos está mirando, yo tengo un proyecto, yo tengo una idea para hacer un negocio, pero no sé por dónde arrancar. ¿Ustedes les dan asesoramiento, brindan herramientas? Bueno, desde la organización, en realidad, ONU Mujeres trabaja principalmente con gobiernos por supuesto, con las contrapartes, porque brindamos asesoramiento, acompañamos iniciativas, proyectos, impulsamos, digamos, alentamos políticas públicas de igualdad de género, por lo tanto, obviamente, trabajamos con los organismos dedicados a las políticas de mujeres, pero también con organizaciones sociales, con diferentes organismos, con otras agencias de Naciones Unidas, por lo tanto, siempre que hay mujeres, obviamente, también con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, dependiendo de los proyectos, es posible a veces articular con estas organizaciones y sino también alentar a que las mujeres, digamos, trabajen con otras redes de mujeres para llevar adelante sus proyectos y sus iniciativas. Sin duda, el trabajo de la articulación con sociedad civil es uno de nuestros principales puntos de apoyo y con quienes también apoyamos, impulsamos diversas iniciativas, sea de empoderamiento económico, sea de prevención de violencia, en fin, digamos, el abanico es amplio, pero digamos, las temáticas siempre van en la línea de generar mayores condiciones de igualdad. Y Cecilia, ¿por qué decidieron analizar e investigar en el rubro de la construcción el rol de la mujer? ¿Qué los lleva a eso? El hecho de que hacemos muy poca información al respecto. Realmente nos encontramos que cuando quisimos abordar la temática, no había información o fuentes de información en las cuales nos podamos apalentar y desde ahí fue realmente indagar cuál es esa realidad y sobre los principales resultados empezar a proponer diálogos al respecto y desde ahí que se empiecen a generar algunas articulaciones distintas. De hecho, trabajamos en conjunto con ONU Mujeres, no solamente en este programa, sino como Holcim, como compañía, en el año 2020 firmamos nuestro compromiso con el empoderamiento de las mujeres y desde ahí invitamos a que haya un diálogo en conjunto con actores privados, actores públicos y, por supuesto, con organizaciones sociales que creemos que esa es la forma de plantear políticas profundas de cambio. Como compañía también nos vemos como un rol socialmente responsable el poder derramar las prácticas que tenemos internamente, pero si no articulamos con otras personas, la fuerza de cambio es mucho menor a lo que lo haremos en conjunto. Entonces, desde ahí es un poco el proceso de cambio y entender qué está pasando específicamente en ese rubro con el que estamos íntimamente ligados por ser una compañía que presenta soluciones para la industria de la construcción. Está buenísimo. Y le pregunto a las dos, cada una de ellas, ¿están dadas las condiciones para que las mujeres estén dentro del mundo de la construcción o todavía hay que modificar muchas cosas? Bueno, si querés, Lisa, comienzo yo. A partir de la información que nos dio el estudio, el 60% de las personas encuestadas afirman que las condiciones higiénicas o físicas básicas todavía no están dadas. El hecho de no tener, por ejemplo, vestuarios diferenciados o baños diferenciados como para plantear cuestiones muy desde lo higiénico son aspectos que no son tenidos en cuenta al momento de contratar a una mujer y eso también genera distancia. Y por otra parte, la formación educativa respecto a las personas que se quieren insertar en este mundo también es otra palanca de cambio fundamental. En ese sentido, por ejemplo, estamos trabajando con el programa de formación de capataces y de obras viales a la Universidad Nacional de Córdoba a través de la red de corralones de licencia que tenemos en la compañía y desde ahí becamos a cada vez más personas y sobre todo mujeres que quieren insertarse en este mundo, que tengan las herramientas técnicas para hacerlo y desde ahí que estén mejor posicionadas para adquirir una posición en el futuro en alguna obra. ¿Lisa? Sí, sin lugar a dudas ella trae varios temas que son importantes para desmasculinizar el sector un sector como de la construcción que, como ella dice, es el que tiene menor participación de mujeres la capacitación, por supuesto, es una de las grandes brechas las mujeres tienen menores posibilidades de acceso a la educación y educación técnica de calidad y, por supuesto, en muchos casos uno de los problemas tiene que ver con que sobre las mujeres pesa mayormente las responsabilidades de cuidado por lo tanto, si no se diseñan programas de capacitación e incorporación de mujeres con perspectiva de género dentro del sector tanto público como privado de la construcción es muy complejo, digamos, que se logren, digamos, congeniar estos dos mundos por un lado, las mujeres que tienen obras grandes, obras viales, por ejemplo si las mujeres tienen que alejarse de su hogar o tienen que ingresar muy temprano o irse a campamentos de obra, digamos, hay un montón de factores relativos a la industria propia de la construcción que se requiere, por supuesto el diseño de políticas con perspectiva de género que atiendan las particularidades que tienen las mujeres con responsabilidades de cuidado, con respecto a sus necesidades por supuesto de salud e higiene el tener vestimenta apropiada cargar pesos apropiados en fin, la capacitación en el uso de maquinaria es que las mujeres no ingresen en el sector solamente en las posiciones más feminizadas, limpieza, administración sino que puedan acceder a posiciones con mayor responsabilidad y por supuesto con un salario mejor y después también otro punto y no menor que creo que no solamente en el sector de la construcción sino en todos es, por un lado, discutir los estereotipos de género que pesan sobre las mujeres y sobre los varones también, con relación a su participación en estos sectores y tener buenos protocolos de prevención de violencia, de acoso que también son factores importantes que pueden llegar a desalentar la participación de las mujeres en este tipo de actividad ¿Y qué creen ustedes? que ponemos nosotras a veces como preconcepto es decir, acá no me voy a meter o primer barrera que nos autoimponemos y a lo mejor es un prejuicio ¿no? ¿Qué nos puede pasar en este rubro? Yo pensaría y no sé si tengo la capacidad de no por la fuerza porque podría ser pero tengo fuerza pero por ahí no me veo habilidosa soy desprolija entonces digo, no creo que podría por ahí estar en la construcción Creo que están faltando algunos modelos de rol que justamente tiren abajo ese tipo de paradigmas desaprender nos cuesta mucho más que aprender nuevos paradigmas y desde ahí construir estas ideas de las imágenes que ya tenemos formadas tal vez cuando fuimos educadas o con las imágenes que nos pensamos cuando éramos pequeñas y proyectamos nuestro futuro no hay demasiadas mujeres que hoy estén en el ambiente de la construcción como para demostrar que es un ámbito tan abierto para mujeres como para varones y que el género no debería ser un condicionante que te cierre o te aleje a ese espacio de trabajo parece que es uno de los primeros desafíos que tenemos y desde ahí esto de poder dar a conocer el programa Constructoras la información que hay invitar a que cada vez más instituciones se sumen en este tipo de actividades para desde ahí ir proponiendo soluciones e ir mostrando estos casos de éxito que algunos incluso los trabajamos desde la compañía como para hablar en primera persona digamos que los hechos hablan mucho más fuerte que las palabras pero popularizarlo y ganar velocidad creo que es clave para que esta brecha se cierre lo más rápido posible ¿Y vos qué sentís que a veces ponemos como preconceptos? Básicamente es los estereotipos de género o sea hay una idea de que hay ciertos trabajos que son para varones y otros que son para mujeres desde nuestra perspectiva los trabajos no tienen género o sea cualquier trabajo puede ser realizado por mujeres o por varones creo que aquí el desafío tiene que ver con empezar a discutir estos estereotipos de género y como ella dice que haya cada vez más mujeres ocupando posiciones en estos ambientes más masculinizados que inspiren a otras mujeres a incorporarse como fuerza de trabajo y en las distintas posiciones no solamente en los puestos más bajos y peores pagos sino también en los puestos de toma de decisión se necesitan más mujeres también en la toma de decisiones en este tipo de industrias también y de sectores para alentar la mayor participación y políticas afirmativas para esa participación después también campañas de comunicación en fin hay muchas iniciativas que se pueden hacer pero creo que todas tienen que ir en la dirección esto de discutir los estereotipos de género y partir de esta base gracias Lisa gracias Cecilia un placer charlar con ustedes y animarse gracias a ustedes también por estar ahí gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.